Hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Como me castigue el movimiento La No Mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami hice la tesis, saliste la macesi Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica Si el baile es un deporte te doy oro como Mónica Muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diastólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culo Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muévelo Hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop Hula cintura dura, dura, hula hoop Hula, hula hoop, hula, hula, hula hoop Hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca Llena una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame, busca, muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompela, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora terremoto Shakey, shakey, tira un paso Hula, hula, ya empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla eso, es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula, hula que Hula, 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 cintura dura dura Hula, 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 cintura y nos fuimos DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula Hoop, Hula Hula Hoop, Hula Cintura dura dura Hula Hoop, Hula Hula Hoop, Hula 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 Hoop, Hula Cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Sigue, 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 sigue DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba, oye rome, rome, que no se asome, que daría los nenes crudos se los come, ah home, imparable. Futida, 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 Futida.